Bueno, siempre nos sucede esto. En estos últimos tiempos hay mucha proliferación de perros, así que hay que tratar de controlar, más que nada a los vecinos, que los tengan atados, porque también están ahora los derechos de los animales, pero a pesar de eso, yo le digo a la señora también que está a cargo de esto, de los perros, no sé cómo se llamaría en este momento, no recuerdo, pero también que veamos eso, la natalidad de los animales, porque están proliferando mucho los animales y se están volviendo peligrosos. Ah, sí, han ocurrido accidentes contra majadas de ovejas, contra llamas en el norte, y bueno, acá en nuestra ciudad ya venimos machacando todos los días desde prensa, cuidado, no críen perros a rajas hincha, tenganlos vacunados, ¿qué dice esta gente? ¿Tiene certificado? En estos momentos no estaba el dueño, digamos, había un muchacho, había visto, que estaba encargado de la casa nada más, pero me dijo que me iba a llamar, en unos ratos me iba a llamar, y bueno, pero a pesar de eso, hay que tratar de tener cuidado con los animales ahora en día en casa, y bueno, y tratemos de, yo diría una castración, tendría que ser, porque están saliendo muchos los animales ahora. ¿Cómo fue el accidente? ¿Ibas con el camión levantando los restos? Y en ese momento salió el animal, bueno, ha visto, como lo tienen encerrado, parece que estaba, este, son animales, son píbulas, son jodidos los bichos esos, y yo creo que la municipalidad, digamos, los concejales tendrían que sacar una ordenancia que esos animales no se tendrían que criar dentro de la ciudad. Gracias.